Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial. Hoy vengo a presentaros lo que llevo siempre, siempre el 100% del tiempo conmigo en las llaves de mi coche. ¿Por qué en las del coche? Porque a veces las de casa las dejo en el coche y las que siempre llevo conmigo son estas. Primer punto, primer contra, soy consciente de ello, me gustaría mejorarlo. Es el único método que tengo para llevarlo conmigo, llevar las llaves del coche. Mi coche, obviamente, es de llave, es de bombín, sigue siendo necesario meter la llave para arrancarlo y conducirlo, no es de proximidad. Con lo cual, llevar este peso, que no es mucho realmente, porque esto parece que pesa la hostia, pero no pesa nada. Aquí lo que más pesa realmente es la V, esta, esta es la que más pesa. Pero bueno, el silbato tampoco pesa mucho. Llevar este peso puede afectar al bombín del coche, pero bueno, es lo que hay, sin más, soy consciente. Y dicho esto, tiempos de YouTube en los que hay que decirlo todo, porque hay mucho moralista que le gusta puntualizar. Vamos a ver qué llevo yo en mis llaves para subsanar cualquier incidencia. Primero, un silbato, silbato de estos que valen 20 centimos en el AliExpress. Como veis, está ya bastante demacrado, pero bueno, para chiflar un poco, te sirve. Llevo otro de dos vías en la riñonera con la que salgo, normalmente. Pero bueno, eso ya os lo enseñaré en otro vídeo. Bueno, para dar voz de aviso, te sirve. Me hace la bio, es muy de vieja esa frase, sí, lo sé, me hace la bio. Esto es un contenedor estanco y diréis, joder, bolteos, ¿qué llevas ahí? Pues mira, aquí está muy bien para llevar un kit EDC. O sea, podéis meter aquí un kit EDC. Pero yo que llevo algo para mí primordial, ¿vale? Y lo que llevo es mis medicinas. Llevo ahí las medicinas que necesito. Y esto lo uso, es lo que más uso de todo. Es en plan de, ostras, me duele la cabeza ibuprofeno, tengo. Ostras, me está pasando tal. Son mis medicinas recetadas, ¿eh? Bueno, aquí tenemos la Olai de i3e, que si no os la he enseñado ya en un vídeo, os la traeré al canal, ¿vale? Esta viene súper, súper bien. Tenerla aquí en el llavero. Es cómoda, es ligera. Así que viene súper, súper bien. Tenemos eso y tenemos, como no, la Victorinox. No es la clásica, es la Victorinox Manager, que también tenéis la review en el canal, ¿vale? La llevo siempre en el llavero, esta. Antes tenía otra en el llavero, tenía una Classic, que ya veréis dónde la tengo ahora, ¿vale? De edición España, pero me gustaba tanto que no quería que se me rayara. La llevaba con la fundita, pero la fundita se me acabó cayendo y rápidamente la quité del llavero y puse esta, porque no quería que se me rayara, ¿vale? Además, esta me viene muy bien, porque tiene más funciones. El destornillador este, chiquituco, os parecerá chorrada, pero lo uso muchísimo. ¿Y en qué lo usas, voltios? Pues sobre todo ahora en el trabajo, cuando hay que atornillar algún cable, alguna placa o lo que sea. La uso muchísimo, porque además son tornillos y terminales de este tamaño. No os voy a hacer aquí review, ¿vale? Este es el filo, las pinzas, tenemos aquí la pluma de escribir, el boli, lima con destornillador plano en la punta, y las famosísimas y súper útiles, que también las uso muchísimo, tijeras, ¿vale? Pues esto es lo que llevo en mis llaves del coche, ¿vale? Ya os digo, las llevo aquí, porque son las que siempre, siempre, sí o sí, llevo encima. Nada, chicos, si os ha gustado este vídeo, si es así, solo, solo, si es así, ya sabéis que sobra lo que toca. Dadle un buen me gusta, no olvidéis suscribiros al canal para mucho, mucho más, y como siempre, como no, yo os espero en el próximo, que igual es dentro de dos meses, pero yo aquí estaré. Os mando un fuerte saludo a todos.